El programa fue creado hace dos años a través de una disposición administrativa encuadrado dentro de lo que es la Secretaría Administrativa de la Cámara de Diputados de la Nación. Se creó con el objetivo de poder brindar a los diputados nacionales material pedagógico que pudiera servirles a ellos para llegar a las escuelas y comentar lo que es la función del legislador nacional. Se empezó a trabajar así, se han entregado desde 2016 hasta la fecha alrededor de 500 kits, que es lo que consta el material. Los diputados del Frente, por ejemplo, han participado y han entregado por su cuenta el material. Cada material está pensado para un grupo de 50 chicos, así que 500 por 50, digamos, estamos hablando... ¿De grados específicos? De cuarto y quinto grado. Y bueno, la idea era esa, poder brindar al diputado una herramienta más a través de la cual pudiera empezar a llegar a las escuelas, fomentar un vínculo con la comunidad educativa. ¿Cuál fue la respuesta de las escuelas? Bastante positiva, bastante positiva. Cuando se enteraron de que esto estaba sucediendo, se empezaron a mover... A veces pasa también que en las provincias se comentan entre ellos lo que un diputado hace del otro bloque, bueno, pero tal diputado de este partido hizo esto, fíjate que no sé qué. Las escuelas empiezan a comunicar, los docentes empiezan a comunicar entre ellos y se los empezaron a demandar las escuelas a los diputados. Entonces, eso generó también otra modalidad, otro movimiento, digamos, dentro de esta modalidad, que fue bastante interesante porque al principio era una herramienta que los diputados sabían que ellos tenían, pero las escuelas no. A medida que el programa fue avanzando y diferentes escuelas lo fueron conociendo y en las provincias se fue corriendo la voz, las escuelas lo empezaron a pedir y a decir, nosotros sabemos que ustedes tienen esto. ¿Tienen números de a cuántas escuelas llegaron? Es 500, más o menos alrededor de 500 escuelas, porque es un kit por cada escuela. Entonces, alrededor de 500 escuelas. ¿Cómo se organizan y cómo va a ser? Acá en Misiones, bueno, eso es la otra parte, que nosotros a partir de mayo de este año, bueno, ya desde el año pasado, veníamos trabajando y pensando en esto de que, además de que el diputado llevara el material, nosotros como institución también queríamos empezar a acercarnos a las escuelas, porque la actual gestión cree mucho también en la cámara, que es como la casa del pueblo de puertas abiertas. Entonces, poder llegar a las diferentes escuelas. En ese sentido fue que empezamos a armar una visita que pudiera servirnos para llegar a las escuelas y poder explicarles a los chicos, no solamente dejar un material, sino que poder realizar alguna actividad con los chicos, trabajando con la constitución, dando a conocer el proceso de elaboración de leyes. Entonces, como les comentaba antes, desgraciadamente lo que a veces trasciende a la sociedad es que el diputado trabaja el día de la sesión nada más y después no hace nada, lo cual es una total mentira, porque en el trabajo previo hay trabajo en comisión para cada ley, hay otras áreas que hacen el trabajo de la cámara, desde eventos que realizan y participan los diputados o que ellos mismos toman la iniciativa de realizarlos. Entonces, con ese objetivo nosotros empezamos a idear una actividad que fuera lúdica, que nos pudiera ayudar a llegar a las escuelas y que además, aprovechando que teníamos anteojos de la realidad virtual, que se usaban nada más para eventos especiales y en Buenos Aires. Por ejemplo, la noche de los museos, la feria del libro, que era, sin menospreciar, pero era poder dar la oportunidad a la gente de Buenos Aires algo que ya tenía, porque una persona de la ciudad puede ir al Congreso a las visitas guiadas. Entonces, ideamos esta visita institucional a la cual nosotros vamos, llegamos, en las escuelas estamos una hora y media más o menos, se da esta primera parte teórica de charla con los chicos y luego, a través de radio virtual, realizan un recorrido por el Palacio del Congreso de la Nación. Y entonces, también, eso hace el federalismo de lo que es la Cámara, porque la Cámara de Diputados es de la Nación, no de la ciudad. Más allá que el edificio esté en la ciudad, pero también ese es un prejuicio que nosotros queremos romper. Y por eso es la iniciativa y es el espíritu de Diputados Te Visita.